Te voy a enseñar cómo funciona mi juego de cocina. Hola, te voy a enseñar cómo funciona mi juego de cocina, que eso que es, hombre. Muy buenas noches, guapísimos, guapísimas, sandungueros, sandungueras, mierdolescos, mierdolescas, jarlohueses, jarlohuesas, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos a este último mierdoles del año. Mierdoles que va a ser de Nintendo DS. El primero es Chicken Shoot de 2007, lo desarrolla Clarice Studios. Y Nintendo yo dice de él, los niños de ahora son inteligentes, ciertamente más que sus padres cuando se trata de videojuegos. Así que papás y mamás, no intentéis colar esta bazofia a vuestros hijos. Nintendo DS tiene una abundante cantidad de software mucho mejor y más adecuado para los jóvenes de la casa que Chicken Shoot. De hecho, Chicken Shoot es un pelín siniestro y no necesariamente apropiado para niños pequeños. Por eso ha recibido una recomendación de edad a partir de los 10 años. Es un port pobre de un juego de flash pobre a un precio muy poco razonable. Muy posiblemente el peor videojuego de la historia para una portátil. Sí, sí, eso dicen todos. Bueno, o sea, hay que hacer, aquí hay que hacer mención a la música. Voy a ponerlo en fácil, que no quiero, hostia. Ah, coño. Uh, qué mal esto, ¿no? Como disparo. ¿Qué? ¿Qué pasa con las balas aquí? Pero quiero balas. Sí, sí, te muestro en el taxi, es un... Es horripilante. Ah, vale, escúchate, que ahora acabo de encontrar el botón para recargar, que por cierto es el direccional hacia abajo. ¿Tú lo entiendes? Yo tampoco. La masacre gallinacea que estoy haciendo aquí. No, más no, no. Hostia, ha empezado esto con mandanga de la buena, ¿eh? Vale, pues el siguiente es de 2006, lo desarrolla Polygon Magic, y es Tenchu, Dark Secret. Motoyo dice de él, Prom Software se ha insultado a sí misma, permitiendo la existencia de este charco de meado. Un juego que falla en todas y cada una de las categorías. Gráficos, terribles. Música, de. Jugabilidad, nada razonable. Wi-Fi, ni siquiera está incluido. Rejugabilidad, ey, si puedes pasar los dos primeros niveles, date con un canto en los dientes. Yo, yo siento náuseas por este juego y no quiero volver a verlo jamás. Dejad que GameStop y EB terminen con el inventario y que esta maldita cosa se acabe. Estamos bien con las hojas esas, parpa de antes. Pues su maestro, sus compañeros, ninja, su hogar, y ahora quieren que el jugador pierda la alegría de vivir o algo así. Toma ahí, nada, se empezará, dale, a tomar por culo a la princesa. Pues nada, mirad, se ha quedado ahí tiesa. Vamos, va, música, guau, ¿eh? No, otra vez. Sí, o sea, gau. No puedo subir a los sitios ahí ni nada, pero bueno, ¿esto qué es? Seguramente con el táctil hago algo. Elegir mierdas de estas. ¿Por qué no sales, desgraciado? Una gran inteligencia artificial de los enemigos. Me son cumplida de qué, qué he hecho. Claro, matarlos a todos, ya está. Igualico, igualico, ¿eh? Que el de Play 1. Pues el siguiente es de 2010, lo desarrolla Frogwares y es Sherlock Holmes and the Mystery of Osborne House. Y bueno, GameShark dice de él, No hay nada malo en coger la fórmula de un juego exitoso e intentar replicar ese éxito con tu propio juego. Los juegos son un medio muy caníbal con nuevos títulos constantemente tomando aspectos e ideas de franquicias exitosas. Sin embargo, si vas a hacer tu juego de manera que atraiga inevitables comparaciones con otro juego, deberías por lo menos procurar que tu juego sea al menos igual de bueno que el juego en el que te hayas inspirado. Sherlock Holmes and the Mystery of Osborne House no es ni muy bueno ni desde luego tan bueno como los juegos de la serie Professor Layton, a los que intenta emular. El por qué alguien jugaría este juego cuando podría jugar el juego del que sacó la inspiración y que es mucho mejor, es el verdadero misterio aquí. Joder, qué grima da este Watson. Y Sherlock ya ni te cuento. Sí, pasar vacaciones en paz con lo que le gusta la gresca Sherlock Holmes. Tengo que encontrar la bolsa de Holmes. Hace esa carga cada vez que tengo que ir y volver al inventario. Toca la bolsa. Ahí estoy tocando la bolsa todo el día. Poñazo tutorial. Eh, eso no te recuerdo en el lápiz de Watson. Vale. Pues si no me dejáis buscarlo. Pocasco lápiz. Qué tediosito. Un coñazo, tocho de diálogos que se no aportan nada tampoco. Excelente coñac. A mí que me importa el puto excelente coñac, hombre. Como odio estas mierdas, de verdad. Ya. Cagar, hombre. Qué suerte que hacer que quede tostadas de que hacer esto. Pues el siguiente. 2008 lo desarrolla King Games y se llama What's Cooking. Jamie Oliver. Y ZT Game Domain dice sobre él. Sin nada que ofrecer más allá de un libro de recetas convencional, el juego de Jamie Oliver no trae nada nuevo a la mesa. Combinando emocionantes elementos como un bloc de recetas, preparación de comida y elaboración de listas. Cada elemento del juego es flojo y tedioso. Este juego solo te servirá para recordar que la cocina puede ser un trabajo y que no tiene por qué ser inherentemente divertida. Si tienes una Nintendo DS, algo de dinero y odias los libros de cocina en papel, ve y compra el juego. Pero a mí me dio intoxicación alimentaria. Pero qué guapetón. Es que se ha hecho un sol mañanero, eh. Bienvenidos a What's Cooking with Jamie Oliver. Oh, qué tal. Me habla y todo, oye, qué guazo, eh. Libro de cocina interactivo. Vamos a ver. Cocina para tus amigos. Calabaza Hamilton. Que no quiero la puta calabaza Hamilton. Hostia, ¿cómo cambio de receta? Elige una receta. Cocina para tus amigos. ¿No? Champiñones al horno con ajo y jamón crujiente. El mejor pato chino crujiente. El mejor pato chino crujiente, eh. No, tienes abuela tuya. ¿Cómo precaliento el horno? Elige una receta. No. ¿Qué aporta esto? 500 gramos. Vamos a hacer la compra. ¿Dónde está la defensa? No entiendo nada. Vamos, inténtalo. Lo estás haciendo muy bien. 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 Perfecto. Oh, fantástico. Esto es el Cooking Simulator peor. Mal no, peor. Me van a dar por saco porque... Después el siguiente es de 2006. Lo desarrolla Sensory Swift Studios. Y es Justice League Heroes. Digital Press Classic Videogames dice sobre él. El único aspecto positivo de este desastroso port para DS es la intro de vídeo a muy buena calidad y los trailers de dibujos que incluye. Ofrecen mucha más diversión, emoción y valores de producción que todos los niveles del juego juntos. Va a hacer falta algo más que unos cuantos superpoderes para arreglar este desastre. Ojo ahí. Esto es verdad. La intro se ve bastante bien, por lo menos. Toma. Qué bien se ve la cámara esta. Mira, Flash tiene razón, ¿eh? Hasta eso era el tutorial. Inactivos, mis cojones están los enemigos, ¿sabes? Ya. Me compadezco, me compadezco mucho. Sí, sí, es repetir. Y dice, no repetir, pero bueno, estamos tontos, ¿o qué? Y no me han dado un extra por sufrir. Vale, pues el siguiente. Y bueno, pues el siguiente es de 2008. Lo desarrolla WebFood Technologies y es Homey Rollers. Sí, con Z. Y bueno, GamesRadar dice de él. Simplemente reseñar esto ya me parece una broma práctica. Me encuentro fascinado por el brillo de este mojón ardiente. He perdido muchas horas riéndome a su costa. Como si lo hubiera dirigido Ed Wood. Pero no hemos pagado por él. Si Homey Rollers fuese un aperitivo, lo escupirías. Lo mandarías de vuelta a la cocina, abofetearías al cocinero y bombardearías el maldito restaurante. Otras reseñas llaman a Homey Rollers Difícil. Están equivocadas. Es un juego horrible. Sin terminar, roto y completamente indigno de tu tiempo y atención. Español, bueno, ojo. Mac Daddy. El chilote. Hostia, el chilote. Gata. Big Loco. Zombie. Yoka Wild. Willy G. Las tempestades de la... ¿De la qué? He elegido a un tipo en silla de ruedas. Joder, brindo por ello. Buen trabajo. Adiós. ¡Hala! ¡Hala! Malo de cojones, eh. No sé usar los ítems. Y me ha ido pegándose el juego. Y pero que... Ah, yo también. Ok. Mira, mira que voy por la pared. Este World Ride en silla de ruedas. Sin mi gesta, sin mi gesta este. Todo, todo es un horror en este juego. Ese siguiente es de 2008. Lo desarrolla Gorilla Systems Corporation. Y es Nancy Drew, de Mystery of the Clue Vendor Society. Just Adventure dice sobre él. Tengo una pregunta para los ejecutivos de Gorilla Game. ¿Alguna vez habéis oído hablar de algo llamado playtesting? Es difícil imaginar a jugadores de cualquier edad dándoles a los diseñadores feedback positivo de cualquiera de los aspectos de este juego. Lo más probable es que al proyecto se le diera un presupuesto minúsculo de un equipo pequeño y esto es lo mejor que pudieron hacer con lo que tenían y así lo tuvieron que sacar. Te recomiendo que no pongas esto en tu Nintendo DS. Nancy Drew se merece algo mejor que esto. Si te ha gustado este juego, es posible que también te guste el litio. Madre mía, es un ortopédico. ¿Ahora qué hago con esta mierda? ¿Ahora tengo que hacer esto así? Madre mía. A la música no le pegan nada. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué hacéis ahí? La tía anda al trote cochinero. Tienes que poner muy delante las cosas para poder hacerlas. La música está toda hostia. Qué mal, me cae esta tía ya. Me parece ya una petarda insucible. Vete. ¿Qué? No tiene sentido ninguno esto. Y ahora tengo la llave de una moto de nieve. Venga, a cagar, hombre. Coge la moto de nieve esa, ¿eh? Te vas a tu puta casa. Vale, pues el siguiente es de 2008. Lo desarrolla Full Fat Productions y es The Sims 2. Apartment Pet. Animales de apartamento. Y Games Radar dice de él, es un juego aburrido. Pero la guinda del pastel, Egg, es tu extraño Tío Bill. Te manda correos electrónicos crípticos y con poca información. No te preocupes por el alquiler, te dice. El casero y yo tenemos un acuerdo. Suena muy turbio lo del Tío Bill. Poco después de eso, conocerás a una mujer que trabaja en un refugio de animales sobrepoblado. Te cuenta que Tío Bill le dio las llaves de tu apartamento. Espera, ¿qué hizo qué? Y que ha entrado y te ha dejado un gato mientras estabas fuera. ¿Qué cojones, Tío Bill? ¿Sabes qué? Coge este juego y a tus animales y te los metes por donde no brilla el sol. Me mudo a otro sitio. Esto es como que me tiene que hacer gracia. Oh, mira, el perro te ha destrozado la casa. Ay, qué gracioso. Madre mía. Perro del lado oscuro. El perro... Sí, me puedo saltar, por favor. Lo pido. Gracias. Sumamente guapo y atractivo. Me encanta. Y a los piños. No parece de Proyecto Hombre ni nada. ¿Qué cojones es esto? Aquí tenemos tradiciones. Bueno, esto es la cámara. Y si yo le explico, el sim... Ah, vale, ahora sí. Es que coñazo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Esto que el músico te han puesto aquí. El casero y yo tenemos un acuerdo. Uh, la, la. El tío Martín aquí es muy turbio. ¿Este señor quién es? Madre mía. ¿Y qué me ha dado un puto cachorro? ¿De qué? Cuidado al perro, pues no. ¿Qué quiere que haga? Ah, qué puta repelencia, tío. Ah, sí, hombre. Con esto ahora, ¿sabes? Ay, yo no podía haber bañado en ácido. Puto perro de los cojones. ¿Y el guante para qué sirve? Maloliente. ¿Y qué quiere usted que haga? Me echó mierda esta, ¿eh? Ya está. Y así ya no huele mal. Es de 2008. Es de Arc System Works. Y es Jake Hunter Detective Chronicle. Y Adventure Gamers dice sobre él. No gastes tu dinero en este juego. Si por lo que sea vas andando por la calle y alguien intenta dártelo gratis, declina educadamente y sigue con lo tuyo. A no ser que necesites un posavasos nuevo. Uh, sobre Julia. Pasteleo, pasteleo. I was thinking about you. What? ¿Cómo se llama el sitio? Tripudio. Unos cuantos tripudios han comido, ¿eh? Por fin pasó algo. Madre mía, tiene pinta de tremenda mierda este. Es muy finish bright mal, ¿no? Cierto, además, tienes un botón para fumar cuando quieras. Mira. Uf, muy pesadico se me hace. No puedo valorarlo así y tal, pero sí que, a no sé si hemos empezado a jugar o no. Es que, claro, tiene pinta de ser un tochazo solo de texto, tipo más un libro interactivo casi que un juego de... El siguiente es de 2007, lo desarrolla Seven Studios y es Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Y GameSpy dice sobre él, Podría extenderme y extenderme sobre los múltiples fallos de este juego. Desde el poco uso de la pantalla táctil a los cómics desbloqueables que están en una resolución tan mala que parecen más un cástigo que una recompensa. Pero ¿por qué molestarse? No hay razón alguna para que juegues con este desperdicio de plástico. Evítalo a toda costa. ¡Uh! ¡Qué, qué, qué calité de dibujo! ¡Cuidado, equipo! ¡Es una puta mierda de juego! ¡Oh, Dios! ¡Bendito! ¡Uf! ¡El desayuno de los campeones! ¡Madre mía! ¡Mira, mira qué mierda! ¡Qué al final de la estalactita y todo lo inútil! ¡Mira qué pedazo de mierda acá! ¡Pom, pom! ¡Hostia! ¡A la mierda! ¡Muy bien! No sé qué ha pasado ahí. Puntuación general B. Sí, B de... ¡Buff! ¡Exacto! ¡De buff! Este juego parece hecho para rascar, ¿no? Ahí deprisa y corriendo. ¡Mira, es tremenda! ¡Tremenda mierda! Y no lo digo ahí por el tema del mierdo lunes o tal. Es que es tremenda. Objetivamente es tremenda mierda. Jessica Calva sería aquí porque madre mía. Así se quedaron los que se gastaron 50 pavos. Pues el siguiente es de 2008, lo desarrolla Black Lantern Studios y es Garfields Fun Fest y Chitcode Central dice sobre él Como juego para la audiencia mainstream, Garfields Fun Fest es absolutamente horrendo, incluso como juego orientado a niños no lo hace mucho mejor La completa falta de esfuerzo por parte de los desarrolladores ha dado como resultado un título que es aburrido, con jugabilidad repetitiva, sonido y gráficos pobres, carencia total de humor y de una línea argumental medianamente entretenida Y en resumen una total falta de valores, es un ejemplo de libro de lo que es un mal juego y desde luego no os recomiendo que lo juguéis y mucho menos que lo compréis Oh wow, el icono este, claramente, pero como que hablaron, si no habla, Garfield piensa no habla, me parece el menos mierdolesco de momento Aunque el salto vaya telita, como me puedes recuperar energía, la energía va bajando todo el rato, pues maravilloso Prácticamente sí que me parece bonito, al menos comparado con todo lo que hemos estado viendo Bueno, este, pero este, ¿cómo come este cabrón? Qué mierda, más cara de hilos Tiene que encontrar las llaves del inútil este Acabo de asesinar a un cartero a zarpazos Te puede tener un despertador, ¿eh? Por eso sirven Ahí está, ahora sí Tía, con el café va, saco Dios Hay veces que el que hace la reseña exagera también, ¿eh? Bueno, es el que menos malo me ha parecido, ¿eh? Desde luego, ya te digo, es prácticamente soportable Eh, vale, pues el siguiente es de 2006 Lo desarrolla Amaze Entertainment Y es X-Men The Official Game Y Gaming Nexus dice sobre él X-Men The Official Game para Nintendo DS es el típico juego malo travestido con una licencia que tantas veces hemos visto Se ha puesto una cantidad mínima de esfuerzo en él Pero el producto final está tan fundamentalmente roto que ni siquiera es divertido jugar Controles patosos, jugabilidad frustrante y gráficos decepcionantes hacen que ni siquiera se merezca un alquiler Ese soy yo por el pasillo Eric, llamando a mi gato Ah, que tengo que tocar aquí todo el puto rato además ¿Puedo saltar esto? No puedo saltar esto No me jodas que para atacar tengo que clicar Y... Buah Madre mía O no Y para atacar tienes que hacer click en la pantalla Uy, tío Lo más que lo ves, no es torres, no Demendo Mosconauer, ¿eh? ¿Para qué me lo puedo cargar o qué pasa ahí? He perdido muchas neuronas El siguiente de 2011 lo desarrolla Frontline Studios y es Duke Nukem Critical Mass Metro de Reino Unido, dice sobre él Una monstruosidad portátil de baja tecnología que consigue sacar lo peor de las capacidades de Nintendo DS y del legado de Duke Tío siempre está, que si el futuro, que si, no sé qué Tío, a ver, aquí se han flipado, ¿eh? No quiero morir ¿Puedo hacer esto lo que hay, coger eso? ¿Qué? ¿Pero cómo salgo de aquí? Luke, eres mi hero Danza para mí, baby ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué, qué, qué, qué? Puta mierda Ahora tengo doble salto Te quieres agarrar a la escalera Ay, Dios mío Cochinillo quemado Tremendérrimo truño Bueno, pues el siguiente es de 2007 Lo desarrolla Black Lantern Studios Y es John Deere La marca de tractores, ¿no? John Deere, Harvest in the Heartland Pero la crítica dice Incluso si el juego funcionase perfectamente Seguiría así de poco inspirado Poco atractivo y constantemente machacando Al jugador con su sponsor El motor del juego es tan pobre que hace que John Deere Harvest in the Heartland sea demasiado lento Y frustrante para siquiera molestarse en probarlo Ve a plantar tomates en tu jardín No solo será más satisfactorio Sino que muy probablemente lleve menos tiempo O Super Mario eres tú O Super Luigi eres tú Ahora hay que llamar a la granja Pues la granja se va a llamar Te gusta, te gusta como suena Sheet Farm Tomas herramientas de estas Ahora sí No tiene sentido esto Dios Y la música vuelve a empezar cada vez No No quiero arar Normal Ojo, musicón No podemos comprar un tractor compacto todavía Este señor me da mal Pero yo no quiero ir a su tienda No quiero ir a su establecimiento No sé dónde tengo que comprar las putas semillas De verdad Vale, o sea Tú tienes que coger las semillas Y decirle dónde quieres que Madre mía Por eso no podía arar Será posible O sea, eso es lo puto peor Ahora sí Preparamos el siguiente Es de 2007 Lo desarrolla Sproing Interactive Media Ojo al nombre Sproing Y es Undercover Dual Motive Y Thunderbolt Games Dice sobre él ¿Es Dual Motive algo que los fans del género apreciarían? Si puedes soportar el movimiento tieso y con lag La detección del touchpad que va desde lo pejiguero durante la navegación A lo directamente horrible en los minijuegos Una historia que ni siquiera intenta tener un mínimo de sentido Música reducida a la mínima expresión Y conversaciones que bordean el hablar con una pared Tal vez encuentres algo de entretenimiento en esta aventura old school Que se ha quedado anclada en raíces prehistóricas Si no es el caso, no merece tu tiempo Aunque es muy poco tiempo, ya que el juego es cortísimo Oh la la Bueno, al menos está en castellano Esto ya le da un puntico Drama, suspense, intriga La sombra tróspida Palanimada Se cuela en la habitación Es una imagen de stock Eso de que la historia no intenta ni siquiera tener sentido Me ha hecho mucha gracia Terminemos las ecuaciones No quiero, ecuaciones no me apetecen ahora Señora muy bajita que se topa contra la gente cuando anda Hola John Hola señora tróspida Suspense romántico ¿Cómo uso el inventario? No tiene, no tiene ¿Qué? Tal vez sea para mejor No veo una oportunidad Vale, pues el siguiente Es de 2008 Lo desarrolla Artificial Mind and Movement Y es High School Musical 2 Work this out Y bueno pues IGN dice sobre él En serio Disney y A2M ¿Qué coño? Ya hicisteis un juego de High School Musical que no era terrible No era bueno, pero no era terrible Y era lo bastante entretenido para los críos y los fans de la película ¿Cómo os las habéis arreglado para joderla así con la secuela? Lo triste es que parece que realmente Les llevó trabajo hacer el juego así de aparatoso, aburrido, feo y tedioso El hecho de que la banda son original es infinitamente superior ya es suficiente motivo para preferir el primer juego antes que esta vergonzosa secuela Además, en el primero no tenías que jugar a un horrible minijuego de preparar sándwiches ¿Puedo saltarme esto? ¡Gracias! ¡Oh! Día 1, día 1 de qué ¿Qué es esto? ¿Como unos sims o algo así? ¿O... Socorrismo No entiendo nada ¿Dónde voy a la puta piscina? Mira, esto me está torturando... Me está torturando bastante fuerte, eh Piscina Pero no puedo ir ahí en plan viaje rápido y... ¡He llegado! ¡He llegado! Me explico el minijuego pero no sé ¡Ay! Me he tropezado sobre el botón del ES El siguiente es de 2007 Lo desarrolla Atomic Planet Entertainment Limited Y es Genga World Tour Y Gamer Within dice sobre él Es fácil decir que la mejor cosa que tiene este juego es que luego no tienes que recoger al terminar Pero dado que los controles son frustrantes, los gráficos sosos y el audio aburrido Lo más probable es que nunca llegues al punto de sacarle algo bueno al juego En un minuto estarás deseando jugar al juego físico en lugar de... esto Y ven... no sé... Continuar ¡Listo! ¡Campana! ¡Se acabó la partida! ¡Ah! Toma por culo El Genga Madre mía Este lo quito porque... porque... O sea, paso de estar con el cuello doblado Y vosotros seguramente también Vale, nuestro número 18 Es de 2007 Lo desarrolla Santa Cruz Games Y es Godzilla Unleashed Double Smash Y Gameshark dice sobre él Todo en este juego Desde los gráficos simplistas y la historia incoherente Hasta la falta de un sistema de guardado que funcione Y la horrible detección de colisiones Habla de un juego hecho a toda prisa Incluso el manual está lleno de errores Con un índice que lista secciones que ni siquiera existen Es difícil recomendar este juego a cualquiera Los fans de Godzilla se sentirán apesadumbrados Por el trato que se le ha dado a su lagarto radioactivo favorito Los fans de los beat'em up estarán poco impresionados Con el diseño de niveles repetitivo Y el combate pobremente implementado Esperemos que la próxima vez No molesten al lagarto si está durmiendo Quemotran y quemotra Tira hombre Te voy a irme Vale te dejo el marrón Me largo ¿No podemos saltar esto en serio? Preparen la moguera La moquera Que me da este juego Lo que está preparando Madre mía Espera que puedo cambiar de pantalla ahí Y por favor Es potente Es potente esto Usa tus combos Y pues La llevas clara Hay que hacerlo con un timing de mierda también Ah Que engorroso esto tío Pero por favor ya Destruido Destruido mi cerebro Joder El siguiente es de 2008 Lo desarrolla Game Invest Y es Toy Shop Y Nintendoyo dice sobre él Toy Shop es un juego atroz Sin posibilidad alguna de redención Los gráficos son planos Y poco inspirados La música es repetitiva Y la jugabilidad está peor que rota Y además Es simplemente aburrido Lo mejor que cualquiera podría decir Sobre Toy Shop Es que el juego no se cuelga Con demasiada frecuencia Evita este accidente de tren Ese hecho juego A toda costa Ah vale Oh Dios ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué Qué feos son todos? ¿La cámara más cerca? ¿La cámara por favor? ¿Se puede? Es que lo gracioso Es que no sé dónde cojones tengo que ir O sea no sé cómo empezar A lo que es jugar O sea no sé cómo empezar a jugar Literalmente Bueno pues supone que este juego Consistía en Llevar una tienda de juguetes ¿No? Es una especie como de Toy Shop Tycoon o algo así Podríamos decir Pero Catacrocker ¿No? El siguiente es de 2006 Lo desarrolla Powerhead Games Y es Cat Se ha acabado con Z Y Game Lemon Dice sobre él Si amas a los animales No juegues a este juego Si tus hijos aman a los animales Y tú amas a tus hijos No les dejes jugar a este juego Si alguien que conoces ama a los videojuegos Pero odias a esa persona Tal vez este juego sería una gran manera De terminar vuestra relación Todos los demás Manteneos muy muy lejos Miau 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 El emulador está vomitando Oh gatito Dios mío que grima Lo voy a destruir al final A ver Deje de adoptar ¿En serio? Es una foto Sin querer Ningún puto sentido Puta mierda Pues bueno El número 21 Es de 2005 Lo desarrolla Ubisoft Y es Peter Jackson's King Kong The official game of the movie Y Motoyo dice sobre él Aburrido de cojones Y ofreciendo cero méritos Que le puedan salvar Este juego es una completa decepción Para los usuarios de DS Si King Kong pudiera jugar a este juego Saltaría del Empire State Antes que tolerar un minuto más De esta caca de mono Jack Black Le ha explotado una burbuja de chicle Al lado El chicle Shade De fresa ácida Este igual Este estaba cerca Y le ha pasado lo mismo Oh 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 Ojo ahí Vamos a ver No Tengo que No Tengo que hacer esto No me jodas Hombre 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 Como disparo Como hago cosas aquí Uff De verdad No se que mierda Que puto hacer aquí Porque tampoco me han dado mucho Tampoco puedo explicar aquí No puedo hacer nada Tío O sea No puedo hacer nada Que cuando intento girar A veces la cámara Hace así No te puedes imaginar Los controles Menudo gran trozo De mierda infecta Que son No se que hacer No se que hacer Donde tengo que ir Dios mio Dame una señal Manifiéstate No me va nada Por culo Ya habéis visto Que puta maravilla Pues un placer Como siempre Teneros aquí Muchas gracias Por absolutamente todo Si os quiere Preciosos Chao Chao